Personas que se dedicaban a recolectar desechos reciclables en el botadero de basura en Camones se muestran preocupadas. Tras el cierre del botadero por autoridades ambientales, también vieron cerradas sus fuentes de ingresos. Nosotros lo dedicábamos a buscar material, la lata, el papel, material que nosotros pudiéramos reciclar para venderlo. Pues como cerraron el botadero que estaba y ahora han construido un relleno ahí en el Zompopo, nos dijeron que donde fuera la basura, ahí íbamos a ir nosotros porque eso es una fuente de empleo. Desde allí mantenemos a nuestros hijos y a nuestra familia. Ante ello, manifiestan que la municipalidad les daría una solución. Los días han pasado y su situación no ha cambiado. Pues nosotros tenemos la respuesta que él sí los iba a buscar una solución de inmediata porque la planta que van a poner para reciclar ahí abajo el material, la van a construir de marzo a abril. Entonces nosotros le pedimos a él una solución para mientras nosotros solventarlo. Entonces viene él y los mete el proyecto Patti. El proyecto Patti se hará entre unos seis meses, entonces nosotros para mientras, ¿cómo sobrevivimos de eso? Bueno, la verdad nosotros estamos aquí presentes en la alcaldía de Santa Ana porque hace como diez días tuvimos una reunión con el alcalde en la cual él prácticamente se comprometió, él dijo, dijo que nosotros íbamos a posiblemente tener algún empleo, dijo, mientras se abría lo de la planta de separación de desechos allá en el botadero de Camones. Entonces ahorita ya pasaron como más de diez días, dijo que se iba a reunir con el medio ambiente y que iba a arreglar eso y nos iba a hablar a nosotros, pero no nos ha dado ninguna solución. Unas 170 personas son las afectadas. Si no obtienen una respuesta positiva, no descartan tomar medidas. Si él no llega a dar una respuesta y miramos que nos está excluyendo así, vamos a tener que volver a cerrar las calles como hacíamos en otras ocasiones cuando el otro alcalde estaba, el ingeniero Mena, pero Mena sí llegaba y él hablaba con nosotros, dialogaba con nosotros. Para los afectados, subsistir se ha convertido en una odisea diaria. Ay Dios mamá, aquí se vive de Dios, de favor de otras personas, de algún trabajo que sale por ahí por un día o dos días. En mi caso yo tengo dos días nomás que trabajo. Algunos otros andan callejeando, yo también salgo a callejear, a buscar plástico también. Actualmente, algunos de los afectados se dedican a recolectar desechos reciclables en otras zonas, incluso en aquellas donde la delincuencia acecha. Con imágenes de Jaime Gómez, informa Luis Vanegas, ATV Noticias. Gracias por ver el video.